Muy buena gente, volvemos al penúltimo capítulo de la serie de Resident Evil 5 o F.I.E., o como queráis decir, el juego, un nombre entero, y se supone que ahora pues nos toca luchar contra el Wesker creo, y si no tenemos que... Eso no era el final. No, pero antes con los misiles. Eso no era el final, con la lava, que se volvía deforme, todo feo. Sí, pero antes lo echaba en el barco. Me suena que era el mismo capítulo. Claro, porque es un chino muy mierda, solamente con la lava. Si es solamente con la lava, vaya mierda de último capítulo. Ah, vale, este es la mierda esta. Que nos da un misil de esto, la de pipipipipi, y lo matamos. What the hell happened here? ¿Qué pasa? Axela, ¿qué pasa? ¿Por qué? Lo que he hecho tan mucho... Todo por ti... Crick, ¿qué te gustaría que nos acompañe? Wesker... No te preocupes, tu misión está en el final. Ouroboros es en el final de su muerte. Seguro cientos de llores de agres de agres. Seguro cientos de llores de agres. Perdón, ¿no? No, no mi atención. Albert... ¡Albert! ¡Has dicho que cambiamos juntos! ¡Por qué?! I thought they were punts. Wesker no le da a nadie de nadie pero sí. Sobrete... A más pronto, incluso tú lo entiendes, Cris. Una mirada de mi mundo nuevo... Y todo eso nos da el sentido perfecto. ¡Vámonos! Sinceramente... Está demasiado tarde para ti. No te viviré para ver el asado. Deculpe, Axela. Pero parece que Uruboros te ha rejecutado. Aunque tú eres un asado excelente. Asset, tengo una última tarea para ti. ¡Albert! ¿Qué diablos? Adiós, viejo amigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pero no! ¡No! Bueno, hemos luchado contra el pulpo, ese feo. Ay, que usted lo ve, pero... Yo también. Yo le di a la A. Yo también. Tiene que darle al botón indicado. Bueno, se puede cambiar el... O sea, que es pasar a las navidades. Paso, paso, paso. Vamos, tirele, tirele. Esto ya no se puede. Bien, se me ha dado bien. Vale. Vale. Vamos. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Girale! Vaya. Bien. 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 ¿Qué? No salió a hacer el vídeo de coja puerta. Ah, y este ahora creo que no está acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Por ahí no. Tenemos aquí algo para saquear. Nada. ¿Vamos? Aquí. ¡Oh! Bien. Está que está cayendo los cachitos ahí de la tubería. Es que no me quería cerca. ¡Uy! Es que hay una mina ahí. No me gusta. Igual es para cogerlo, ¿sabes? Sí. Pero es que hay una mina en el suelo. No me gusta. Igual es para cogerlo, ¿sabes? Dar al petillo. ¡Oh, mira! Ahora tenemos al colega este. ¡Uh! ¡Qué vistas más bonitas! Se ve todo lleno de tentáculos negros. No me gusta cuando salió el tío se disparado. ¡Vamos! ¿Por qué qué hay? Muerte. Mucha muerte. ¿Cómo cabe? Tengo miedo. No tengo miedo. ¡Nada! Nunca me da nada. Las taquillas. Qué asco. Siempre cojo la mala. Bueno, pues supongo que tendremos que ir por aquí. Aunque no me gusta. Creo que se van a... Se van a levantar todo el mundo. Porque te llevas porra. Ahí, ahí. ¡Echo! 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 ¡No! ¡Echo no me gusta! ¡El feo! ¡No! ¡No! Bueno, por lo menos no te has matado. Eh, pero no te he curado entero. ¡Qué timo! ¡No! ¡Avati! ¡No! ¡Pero aún cabrera! ¡Bueno, cabrera! ¡Bicho! ¡Muere! ¡Ee! ¡Bicho! No, 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 no. Bien. Joder, eh. Muere, listo, listo. Demonio. Muere. ¿Ya? Ya. Mire, teníamos que matarlo, a propósito, y no para la tarjeta genética. Vale, pero yo Oh, documentos Bueno, aquí está ¿Qué pasó con Wes? ¿Qué pasó con Wes? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Wes? ¿Qué pasó con Wes? y dice que lo que ha pasado, que ha pasado al Wesker y esas mierda y que después del virus este, nos mata a todos y está ahí casi todos muertos oh mira parece que algo es que no importa mucho de esto que lo hace, el barquito, la verdad hay algo por ahí oh mira, vamos pues vamos a volar a caer esto eh, buena nota enlace, oh enlace apunta con enlace fija objetivo vale mira, creo que nos van a dar un enlace vía satélite para matar al bicho ese quien lo diría eh oh mira, cajitas que grandote vamos a tener que matar vamos a correr tengo el láser aquí abajo aquí está está buscando mi vida toma que bien que bien coño, una hierba que no me podía ah, vale ah, vale me quedaba que era otra cosa cargando, cargando deja de cargar de una vez vamos disparo disparo de aire bueno salé del aire vamos oh, mira el ojo me quedé un ojo venga, cargando venga, cargarte ya cargarte vamos vamos fuego siamo ¿nado uno más? siiii guat i 2 y 4 Se me ha caído para la mitad Vale Fuego Dios Me metió un rayito y hace ¡Brrrrraga! Y lo explodó Me caerá un dentáculo a base de disparitos Sí, no puedo ¡Eh! Cuidado que vienen gente Un dentáculo Toda la mierda que juezca No Un dentáculo Un dentáculo Un dentáculo No No Uy Ya Un dentáculo Calma Se me ha caído otro Deja 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 ¡Fuego! ¡Wow! ¡Vamos carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bium! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a la hierba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!